¿Qué tal amigos de La Cera de su Podcast? Bueno, como pueden ver acá estamos en la selva, en la selva hiquiteña. No, estamos acá en la carretera Iquitos Nauta, donde hemos venido a cubrir una entrevista que ya va a salir muy pronto. Pero antes de eso queremos anunciarles que tuvimos la oportunidad de entrevistarle a un gran exponente de las artes marciales mixtas. Es peruano, estuve acá en Perú y también vino acá a Iquitos a recibir un cinturón, que nuestro amigo Andy va a andar en eso porque es el experto en artes marciales mixtas. Pero tuvimos el pase de entrevistarle por lo menos algunos minutos y tenemos esa primicia para ustedes, ¿sí o no Andy? Así es amigos de la selva hiquiteña, como lo menciona nuestro amigo Jorge, tenemos el privilegio de haberle robado unos minutos al gran artista marcial Humberto Vandenay. Que tuvo la oportunidad de representar a Perú en la última Fighting Championship en la UFC. Y bueno, hay un knockout muy recordado, ya lo pueden buscar en YouTube, knockout de Vandenay. Y conversamos con él, estuvo aquí en Iquitos, en el Team Reategui exactamente. Gracias a nuestro amigo Diego por conseguirnos la entrevista y que sigan los éxitos con él. Claro, y definitivamente es un ejemplo porque acá en la ciudad de Iquitos se ha visto que crecen de manera exponencial los doyos de artes marciales mixtas. Sobre todo el jiu-jitsu brasilero, que tiene la posibilidad de ver muchos en las calles, hay mucha gente que lo practica. Como mencionaba Humberto, es un referente de las artes mixtas peruanas, junto con otros artistas marciales. Pero nos dio el placer de entrevistarle por lo menos 6 minutos porque ha estado con su agenda muy apretada. Sacamos una buena entrevista que ya la van a ver acá muy pronto. Y que nuestro amigo Andy nos va a hablar un poquitito de lo que se viene con él. Genial, sí, le preguntamos con qué ojos veía o qué es lo que esperaba para las artes marciales mixtas aquí en Iquitos. Nos dijo que el trabajo que está haciendo el ICC, en este caso el Iquitos, es muy muy bueno. Ya que a nivel regional no había estas competiciones de tan alta gama, como se puede decir, en cuanto a las artes marciales mixtas. El ICC ya creo que está en su edición 7 u 8, si mal no recuerdo. Y por la cuestión de la pandemia es que se detuvo. Realmente hay muchos valores, muchos jóvenes que vienen practicando este deporte y que sabemos va a traer muchos frutos. Ya también tenemos conocimiento que muchas personas, o en este caso integrantes del Team Reati, pudieron viajar hasta Brasil. Y es de allí que trajeron también muchos logros, quedaron en los primeros puestos. Felicitarles a ellos por seguir expandiendo este deporte. Porque sabemos que cualquier deporte es bueno a no hacer nada, a estar en las calles o a estar en las esquinas con sus amigos malgastando el tiempo. Así que Humberto Vandenay tuvo la oportunidad de venir. Nosotros tuvimos el privilegio, como lo mencionamos, de robarle algunos minutos y conversar con él. Ya, listo. Y como ya saben, nos pueden escuchar en Spotify, pueden ver la entrevista en YouTube, ver los extractos en Facebook y seguirnos en Instagram. Somos de la CELO SU PODCAST y espero que disfruten la entrevista que se viene. Muchas gracias amigos, síganos, ya saben, denle like a la campanita, al me gusta en Facebook y nos vemos en la próxima aventura. Arriba las artes marciales mixtas. Muy bien amigos de la CELO SU PODCAST, tenemos la grata noticia de compartir estos momentos con un gran atleta. Muchos de ustedes tal vez lo están reconociendo en imágenes, es nada más y nada menos que Humberto Vandenay, que nos visita desde la capital. Amigo Humberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido también al Team Reate, bienvenido Iquitos. ¿Cómo ha sido tu llegada aquí a la ciudad? Un saludo para toda su gente, todos sus seguidores y encantado de estar, porque creo ya quinta vez en Iquitos, especialmente primera vez en el Team Reate. He estado viendo un poco el entrenamiento y nada, agradecido de poder estar acá y compartir con ustedes también. Genial, tú querías hacer una preguntita medio indiscreta. ¿Tienes familiares aquí que son de la selva? Sí, 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 claro. Mi mamá nació en Iquitos. Bueno, ella de muy chica se fue a Lima, pero igual tengo familia acá. Está mi tía, mi tía vive acá en Iquitos, así que nos juntamos con todos siempre. Qué genial, ¿no? Entonces hay sangre, sangre Iquiteña en Portos Venas. Sí, 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 claro, de todas maneras hay sangre Iquiteña, como puedes decir. ¿Qué expectativas tienes de aquí, de la ciudad de Iquitos, ya que desde hace algunos años se vienen realizando peleas profesionales de artes marciales? ¿No se ha escuchado del ICC? Sí, sí, claro. ¿Qué expectativas tienes de aquí a futuro? ¿Con qué ojos ves esta actividad? Sí, he visto que el talento está creciendo. Me gusta que ya no solo sea Lima, se está descentralizando todo. Como tú mencionas, el evento ICC es de un amigo, Michael Gutiérrez, y está promoviendo el talento, el deporte. Hay muy buena gente que se puede dar a notar, ¿no? Para llegar también a los eventos más grandes, a los que todos apuntan, necesitas mostrarte. Y esa es la manera de que la empresa privada pueda hacer eventos fuera de Lima también y poder mostrarlos por aquí. Genial, entonces lo ves con buenos ojos a los organizadores del ICC. ¿Tal vez es mucho pedir o te imaginas hacer una estelar del ICC, tal vez? Sí, en algún momento, ¿no? ¿Tal vez es mucho pedir, tal vez? No, o sea, es de acuerdo a los contratos que tengo, ¿no? Ahorita, por lo general, estoy bajo cláusulas de contrato que no puedo pelear en otro evento. Pero si logra pasar esa oportunidad y yo me libero, puede ser que se dé, ¿no? ¿Quién sabe? Es más, estamos pensando también en hacer un evento. Yo estoy creando un evento que se llama el WCC. También descentralizarlo. Su primera edición va a ser en Lima, pero me encantaría hacerlo acá también en Iquitos, ¿no? Hay bastante talento y apoyar con todo. Genial. No sé si nos podrías comentar un poco cómo ha sido tu experiencia en llegar al UFC. Sabemos que tal vez muchos de nuestros amigos de aquí, del Team Realty o de otras academias de artes marciales mixtas, sueñan con llegar al UFC y has tenido la oportunidad y realmente has dejado al Perú bien en alto. ¿Cómo ha sido tu experiencia durante ese tiempo? No, la experiencia es a uno, ¿no? Creo que no es... O sea, todos saben que el UFC es el máximo evento a nivel mundial de artes marciales mixtas. He tenido la oportunidad de estar ahí. Y eso se logró a base de mucho esfuerzo, ¿no? O sea, a veces la gente piensa que de la noche a la mañana puedes... O sea, logra las cosas, ¿no? He venido trabajando alrededor de 8 o 10 años, entrenando duro, peleando con los mejores acá en Perú. Me fui al extranjero, salí de mi sonda confort, me fui a buscar la oportunidad. Y es así como se logró las cosas, ¿no? Y es lo que yo también le digo a todas las personas, a todos los que están entrenando, que sigan sus sueños, que los sueños sí se pueden cumplir. Yo demostré que no necesariamente con alguien de acá de Perú necesitas llegar al UFC. Tú mismo, si te la crees, puedes lograr tus objetivos. No sé si habrás escuchado el Team Reati. El Team Reati es una de las academias, de las primeras academias de artes marciales que se dedicaba a las artes marciales mixtas. ¿Allá en la capital se escucha el Team Reati en el rubro de las artes marciales? Sí, sí, cada vez se escucha más. El profesor Reati es un conocido de Cinturón Negro. Tengo el honor de conocerlo por primera vez y todo mi respeto es para él, para su academia y todos los muchachos que vayan saliendo también de esta academia, ¿no? Genial, entonces, ¿qué tienes que decir a todos? Realmente se ven muy jóvenes que están empezando a practicar las artes marciales mixtas. No sé si tienes algún secreto que les puedes comentar a ellos. Aparte de todo el esfuerzo y el punche que tú le pones, ¿qué más se necesita como para llegar a triunfar en estas artes? No hay secretos. Acá la clave del éxito es el entrenamiento duro, constancia, bastante disciplina. En momentos van a parecer que eso no es lo suyo, van a dudar muchas veces, pero síganle metiendo, tengan esa convicción que si pasa por su mente es porque lo pueden hacer, ¿no? Así que déle con todo, nunca se desanimen. Lo que siempre me pasa a mí a veces o es lo que he podido percibir es que muchas veces para llegar a esa carrera no siempre se va a tratar de motivación, ¿no? Se va a tratar de compromiso. No todos los días se levanta con el tope de energía, ¿no? Pero sí te levantas con el compromiso de lograr tus sueños y lo que tú quieres cumplir más adelante. Así que métanle bastante compromiso y los días que estén motivados, el doble. Genial. Y a los amigos que te quieran seguir, ¿en dónde te pueden encontrar? Ahí me encuentran en mis redes sociales, en Instagram como Humberto Bandenay, en Twitter como Humberto Bandenay también, o en Facebook como Humberto Bandenay Oficial. Genial, amigo Bandenay. Realmente, muchísimas gracias. Esperemos que sigas disfrutando tu estadía en Iquitos, que sabemos va a ser muy corta. Mañana se viene la graduación. Sí, así es. Así que todos mañana estar atentos. No sé si la página va a ser una pequeña transmisión. Y nada, vamos a estar juntos. Y cualquier cosa me escriben. Arriba las artes marciales. Arriba las artes marciales. Arriba Iquitos. Gracias. Gracias.